hola hola chicos como están bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana no saben todo lo que tenemos así que quédense aquí ahorita mismo no te vayas a mover ok y probablemente haya una segunda parte vamos a empezar porque ya saben que camila lleva luna va a ser papás ya vieron su canción y digo todos estamos emocionados esta canción tiene millones vimos algunas reacciones en su vídeo pero ya nos muestran la reacción en sí cuando se enteraron sus hermanos las novias de sus hermanos sus papás que iba a crecer la familia digan vamos a ser tíos ah 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 Este si va a ser niño, ¿no? Si es niño, indigo, niño Porque ya me dijeron de que el bebito de Yuya es niño Se llama Mar, pero es niño Yo me confundí la vez pasada Resulta que a la Addison le bloquearon el TikTok Y también al Monstru y Luca de Paso Nos enteramos Eso TikTok está loco TikTok es loco, amigo Un día tienes millones y te bloqueé y te fuiste Te fuiste de nuestras vidas Así que la Addison lo tomó deportivamente Como ella es millonaria, no le interesa un TikTok, manos ¿Qué vamos a hacer? Y dijo, es momento de conseguirme un trabajo Bueno, seguro le devuelven la cuenta No sé si al Monstru y Luca le devolverán Pero a la Addison sí O tal vez se va a otra aplicación donde le paguen más Lamentablemente el JD pantoja de verdad Yo quería seguir viendo bailar al JD Pero ya no se va a poder José Gregorio se va a quedar en casa Porque lamentablemente tiene COVID Como les dije en mis historias de Instagram Familia, pues les tengo una noticia Una noticia algo mala Les voy a informar porque igual se van a enterar Por algún otro medio Voy saliendo aquí de las oficinas de Telemundo Porque Recuerdan que les platiqué que me sentía muy mal Que estaba enfermo Pues resulta que Tengo COVID Familia, pues Desgraciadamente Salí positivo también en la de sangre Así que Pues vamos a tomar las medidas que Que me indican Que sean necesarias Sí Me voy a aislar Y voy a cuidar mucho a mis hijos Con medicina preventiva Qué bendito amigos Porque yo sí quería que Sigan en Así se baila Ahora solamente queda esperar Que se recupere Para que vuelvan a bailar Ya habían hecho truco Ya la vez pasada Habían hecho truco y todo El amigo Annie Glam decía Que qué pereza Decir las cosas que están pasando O sea, ya sí salió el chat Me llega altamente Igual tuvo que descargar Porque los fans Le estaban pidiendo Es más Por ahí Dicen de que Este comentario Es una indirecta Para el Rod Contreras Para que ella salga Salga de donde está Entonces a mí no me vengan a decir Que ustedes jamás han hecho eso Y yo sé que estuvo mal El decirlo Porque pues Las personas involucradas Son personas públicas Que yo no me debo de meter En sus vidas Obviamente Yo respeto cada quien Pues su intimidad Sus gustos Pero a mí no me da vergüenza Decir que a mí me gustan los hombres A mí no me da pena Decir que soy gay Y yo respeto A todas las personas Pero a mí No me van a hacer sentir mal Porque yo estoy orgulloso De lo que soy Yo estoy súper orgulloso De la comunidad De la que formo parte Y no debemos De sentirnos Menos jamás No sé si es una indirecta O no es una indirecta Solamente se estaba Refiriendo a él mismo Pero el Rod Contreras Lo dejó de seguir O sea Ya no son más amiguis Pero él hasta en su road Salió, ¿no? Hablan de mí ¿Se habrán dado el besito? ¿No se habrán dado el besito? Otros que volvieron a emocionar A sus fans Fue Fede y Nicole Lo que pasa es que el Fede No tenía con quién Hacer este trend Entonces lo hizo Con su exnovio La Nicole estaba contenta Y luego reaccionó Más contenta todavía Pero los gestos Y esas reacciones Fue que uno Se queda mirando Como que Estos parecen Que si eran enamorados ¿O no? O sea Uno se queda viéndolos Y hay tanta complicidad Tanta química Que es como que ¿Será o no será? A mí nos confunde Por favor Pero bueno Seguro se casan De aquí a 10 años Ahí estaremos Esta vez sí estaremos Lo que no sé Qué va a pasar Va a ser con los chicos Del Poliamor Porque salió El vómito verbal O sea La gente empezó A hablar Resulta de que Basolar se había ido El grupo Entonces siempre En los comentarios Decían No, Basolar se fue Con su ex No se engañó Fue infiel Yo de verdad pensé Que era una broma Entre ellos Pero no Resulta de que Sí se fue con el ex Y acá lo explica Valentino Blabecitos Creo que es hora De contar lo que pasó Con Basolar No lo habíamos hecho Por respeto a ella Pero en vista De que se ha hecho Mucho la víctima Y les ha pintado Una historia que es muy falsa Queremos salir a hablar Ella no se fue Porque Freider De igual grupo Ella se llevaba muy bien Con Freider Demasiado bien De hecho Ella se fue porque Se fue con su ex novio El cual nos dijo Que era su amigo Que lo quería Que estaban haciendo Las cosas bien Que lo dejaron vivir En la casa Y él todo el tiempo Le dijo como Vámonos 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 No importaba Que nos fuéramos A la calle Que nos mudáramos A otra casa Que buscáramos Que hacer Sabía que venía El rock Nos dejó todo tirado Borró los videos De YouTube Le preguntó a Lidia Que iba a hacer En YouTube Y hizo las ideas De YouTube Ella de verdad Hizo cosas horribles Y se fue con su ex Entonces La Basolar dijo Ok, ¿Por qué están Hablando así de mí? O sea, ¿Por qué? Si ustedes decían Que me querían Voy a explicar Y voy a sacar Las cosas con pruebas Si salí del poliamor Si ya no estoy Con el poliamor Bueno, voy a comenzar Con lo que están Resaltando mucho De que yo me fui Porque no me estaban Dando seguidores Es totalmente falso Así que les voy a mostrar Cuál fue el mensaje De WhatsApp Que yo les dejé El día que me fui Como se dieron cuenta Yo mandé el mensaje Temprano Porque tuve que bajar A la ciudad A maquillarme Tenía unas fotos Y tenía otros compromisos Durante todo el día Y por eso decidí Bajar mis maletas Conmigo Ya que yo tenía entendido Que el 6 de cada mes Se terminaba el contrato Donde nos estábamos quedando Además Ya habíamos quedado En que íbamos a hablar Todos Para terminar De solucionar Ciertas cosas Pero nunca Se hicieron Así que ese día Yo ya les había Anticipado Una semana Antes que me iba A ir Ella no se fue Así de la nada Ella habló Es más Iban a tener una reunión Y muestra las capturas De que nunca se llegó A concretar la reunión Porque todo el mundo Paraba ocupado Con su vida Entonces cuando ella Ya se retiró Pues ellos empezaron Hablar mal Hablar mal de ella Y la parte Donde Valentino Dice Que a ella Ya no le sumaba Seguidores Va a solar Le dice A ver Sácame alguna Conversación Donde yo te diga Eso Nos dijo Nos dijo Que ustedes Ya no me dan Seguidores Como antes Cuando yo la conocí Yo tenía 370 mil Seguidores Y ya no tenía Ni 10 mil ¿Tú crees Que yo te busque A ti? Y todo lo que leímos Nos dijo Que ustedes Ya no me dan Los seguidores Como antes Un gusto a ti Valentino Que muestres En qué momento Leíste ese mensaje Cuando los únicos Mensajes que yo Le dejé a ustedes Fue el que vieron Anteriormente Y uno que te dejé A ti Agradeciéndote Por todo lo que Me habías enseñado Y la corría tan grande Que me había atado Al final resultó Que todo eso Del poliamor Es mentira No eran novios En realidad Y al final También resultó De que ella sí Se fue con el ex O sea Sí está con el ex Ahora Pero su motivo De salirse No fue ese Según va a solar Y los otros chicos Pues ya no le van a hablar Es más Ella decía Que era amigo de Frey Que eran muy buenos amigos Y todo Y el Frey Ahí está tirándole indirectas Igual Ya sabemos Nos enteramos Que todo esto Es económico Es un trabajo Nada más Ves Ustedes se ilusionan Me hablan Me comentan Me hacen ilusionarme a mí Y yo caigo también Con ustedes Se pasan Yo no les voy a creer nada A ustedes Así como Me etiquetan En este video De Edwin Que sí sabemos Que está triste Porque terminó con Mon Pero después me dicen Ya están juntos nuevamente Juntos donde Entonces yo voy a buscar Los videos donde Sí los veo exactamente Están juntos ahí Los vemos en ese evento Que están Sentados Uno al lado del otro Pero después Me doy cuenta que no Que todo eso Era una campaña También económica Todo es dinero Todo es dinero En esta vida Fuimos a grabar Una campaña Es que no sé si decirles La campaña era fiesta Literalmente En la fiesta Que nos vieron Esa era una campaña Probablemente salga Un video de eso No quiero decirles Ni spoilearles De qué Porque tal vez Eso esté mal Pero era Fiesta Y así Si ustedes Vieron una fiesta Y tal vez Vieron que estaba Con Cerca de tal persona Era porque Era una campaña Entonces no podía decir No, no puedo hacer esto O sea Era una campaña Pero hablando en serio Yo sí noto Que ellos quieren estar juntos O sea ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sufren tanto? Manos La distancia Ya no importa Llévenla Es que me da pena Verlos sufrir De esa manera Ustedes han visto Alguna vez La máscara Si la máscara Bueno Es el problema mexicano Resulta que ahí La gente canta Con disfraces Para que no se sepa Quién es quién Me estaban comentando Que desde antes Este personaje De hueva Estaban diciendo Que era el Rod Contreras Pero Rod Contreras Tampoco es que cante Aunque Hasta el Juan Pazurita Dijo que era El Rod Contreras Ahora pues Se me etiquetaron Y me dicen Que es Emilio Osorio Y están segurísimos Que es Emilio Osorio Y en los comentarios Todavía están debatiendo Si es Emilio O es el Rod Contreras Yo sí creo que es Emilio El Boggy no pierde tiempo Amigos Porque Ya está haciendo Live con Flavia Ahí En una En una El ruso Apuntó Apuntó La cosa es De que le pregunta Flavia Ese es tu nombre Como es Mejor lo busco en Google Es una broma No, no te llamas Así, ¿cierto? Busca Mira Esteban sí que lo sabe Hasta Cesaro Me ha pedido A ver El verdadero nombre No va a ver Lo estoy buscando A ver Bogdan Gnatovich Gnatovich Mira No era mentira Gente Pero ¿Cachai que sale? Mira Biografía de Jazz Boggy Edad Estatura Pack Pack Se han filtrado Ay Mierda No Coberto Mi nombre Bueno Se andan conociendo Igual El live Estuvo ahí Divertido No dijeron cosas Así que Sea Polémicas Y ya le anda Comentando ¿No? Con ese tema De Google Porque Obvio Da risa Que no le haya creído Que ese es su nombre Uy manos Uy manos Uy manos El Samuel Metido en otro Problem Otro problema Otro problema Bueno Este chico Sacó como La verdadera cara De Samuel López Entonces yo me puse A ver el video Y dije ¿Qué está pasando? Y resulta Que Samuel Siempre anda pidiendo Cosillas Por las redes sociales Sobre todo En Instagram Es como que Le gusta a un chico Y va Le habla Pero Ya Sobrepasa La conversación Entonces Este muchacho De acá Le hizo el pare Le dijo Mira conmigo No va a pasar eso Esta información Es para José Pérez Es la persona Que me ayudará A difundir el caso Entre Samuel López Y yo En resumen Samuel respondió Una historia mía En la cual yo respondí Empezamos a platicar Como compas Porque así lo hizo Ver él Y después Activó el modo efímero Que fue cuando todo se descubrió Y él dio la cara Que realmente es Al momento de activar El modo efímero Él empieza a mandarme Fotos mías De mi Instagram Además de TikToks mías Mencionando que se me marcaba Bastante la parte de abajo Y diciendo que mi físico es tal Que le gusta tal Y tal Y tal Y que controles tenía Y la chingada Entonces A mí me molestó bastante La intención que tenía al principio Y la intención que terminó dando Y cómo se mostró O sea El tipo de persona Que realmente es Fuera de lo que es Como influencer Y bueno Yo no pedí esta situación Yo no pedí ni siquiera su opinión Respecto a lo que yo subo Como contenido propio Pero Esa fue la situación Igual pues Cabe recalcar Que yo no sabía Que él tenía pareja Habíamos quedado en un acuerdo Que yo no lo iba a difamar O quemar Claro La técnica es Empezar reaccionando historias Ya ok Está tranqui Pero que ya le pareció raro Cuando puso la conversación En modo efímero Porque me dan a entender De que ahí los mensajes No se quedan grabados Y antes de estos mensajes Se supone que le pidió Algo al chico O sea Algo más íntimo Entonces Él se disculpa Samuel No quería eso No quería eso De verdad Quería hablar también Me pareces un buen chaval No lo hice Solo por eso En serio ¿Crees que no lidio Con personas como tú? Fuiste directo al grano En serio no Y se entiende Tienes necesidades Y demás Por favor Perdóname Perdóname Escúchame Y todavía le pone No te asustes Ni que fuese a subir a mis historias Es un malentendido Le sigue pidiendo perdón Samuel Borre los screenshot Por favor No quería acabar mal No quería acabar mal Te dije que eras hetero Y que estaba todo bien Que de compas Pero lo siento Sé que me porté mal No quería aprovecharme Ni nada De verdad de corazón No quería hacer nada malo Hace ti Por favor No me hagas daño Y me hicieron mucho Subiendo una vez Mis videos Un acosador que tenía Tu intención Ahí nos dice Cuál era la intención Según el chico de Samuel Era que yo te mandara algo Y la fachada fue platicar Hasta que me pediste tal cosa No No te victimices Güey Sé que no estás tonto Sé que después de esta plática ridícula Volverás a tus intenciones Con demás morros O sea con otros chicos Entonces él le sigue pidiendo perdón Y él le dice Ya o sea no lo dices en serio Le dices como para que yo no diga No hable más Y es la presión que has de sentir Por lo que puedo hacer con tu imagen Entonces Samuel sigue Me gustaría conocerte Entiendo No, no es la presión Solo pido por favor que me perdones Y te respeto Si esto es verdad A ver vamos Vamos a que Hay gente que se conoce por las redes sociales Y después tienen algún tipo de relación Eso es cierto Pero Samuel mi vida Samuel Piensa pues mano Eres una figura pública No te puedes vender de esa manera con la gente Gente que ni conoces Deben saber a quién le mandan cosas Por favor Yo soy de la idea que no manden Pero si quieren mandar Por lo menos Conózcanla Bueno ahí está el cuento con Samuel Ahorita sigue con Ostep Lo que pasó con el chico anterior Pues parece que nada Porque Ostep le hizo un videíto Y le puso te amo Así que todo está tranquilo en su relación No les chocó No les llegó No les topó Al amigo A gusto Les siguen diciendo Infiel Entonces él nos responde ¿Quién les metió eso en la cabeza? Bueno Técnicamente Técnicamente amigos No fue infiel Porque no estaba en una relación Así que yo Les aconsejo De que cuando quieran algo serio con alguien Pidan exclusividad Si no van a estar diciéndose Que se engañaron cuando no son nada Y me están diciendo Que estos tweets Van relacionados Que una le respondió A la otra Según la Fer pone Vieron que solo bailando Y sonriendo Sacó likes Perdón Es que tomo las cosas Con humor Pero esto lo puso Después de haber bailado El Ese video Que no quiero ver nunca más Esa canción Sí Bueno Relacionan de que Nicole dice Ridis O sea de Ridis Ridícula ¿No? Ridis Que era para la Fer Y que la Fer le dice Wey ni te topo ¿Se están peleando por algo O por alguien? No me digan No me digan No lo hagan Piensen Piensen Antes Piensen Por favor No vale la pena Igual la Nicole Pues dice que Ignora cuando la comparan Con alguien Debe ser bien feo Que todos sus comentarios Sean comparando con alguien Y ya bueno Hizo este videito Y le pusieron ahí Tú eres natural Y ella puso un like Así está la cosa En la vida De estos chicocos Ya venimos Con la segunda parte Sí Venimos Ahorita venimos Ahorita mismo Venimos Ahorita mismo Empece Hola a